Yo soy Elsa Pérez, soy superintendente de producción en Alphabet. Y tengo 10 años en la empresa. Yo llegué aquí por una amiga que trabajaba en el área de costeo y se abrió la oportunidad de unas vacantes y vine a aplicar. Entré a los 23 años, recién egresada de la carrera. Soy ingeniero en materiales y actualmente ya tengo 10 años. Aquí venía solo por tres meses para cubrir una vacante. Me envolví, me gustó, vi el crecimiento que podía tener económicamente como persona. Y me puse la camiseta y ya me quedé. He logrado crecer profesionalmente, laboralmente, como persona he madurado. He logrado comprar una casa, comprar mi carro del año, tener a mis hijos en escuela de paga. He logrado muchísimo, la verdad. Yo estoy muy contenta con mi trabajo, muy contenta con lo que he crecido y con lo que he logrado económicamente también. Por luchar para demostrar la grandeza. A mí me motiva mis hijos, más que nada. El seguir adelante, el levantarme cada día, el mover las manos, el luchar para conseguir algo más, para mejorar, para seguir aprendiendo. Nunca terminamos de aprender. Mis hijos es lo que siempre me va a motivar. Para crecer laboralmente, el ser mujer no tiene ningún inconveniente. Más que nada, lo que necesitas, lo que habla de ti, pues es tu trabajo, no tu sexo. Es el cómo hagas las cosas, cómo te entregues, los resultados que das. El sexo no importa aquí. O sea, se te da la oportunidad de igual manera. Para mí un reconocimiento es que me hayan dicho, estás haciendo muy bien tu trabajo. Buen trabajo, o sea, de muchísima gente. Muchísima gente, no nada más mi jefe directo, sino jefes de otros departamentos. Han visto los cambios y lo que se ha logrado y me han dicho que lo estoy haciendo bien. Entonces, más que nada, para mí eso es un reconocimiento. O sea, económicamente, para mí el subirme el sueldo o el aumentar o algo, no es un reconocimiento. Es algo que va de la mano, ¿verdad? Pero el que me digan, buen trabajo, bien hecho, vas bien, felicidades, con eso. Y lo he tenido de muchísima gente, muchísima gente. Y es algo padre. Hasta de la misma gente de mis supervisores, se ha visto el día que cuando me cambiaron de turno, ellos me hicieron una expedida como si me fuera a ir de la empresa. O sea, donde sé que estoy haciendo las cosas bien. Siempre estoy para ellos, pero cuando yo los necesito también ellos han estado para mí. Vale la pena trabajar para construir una historia de éxito.